Bienvenidos a todos ustedes a una nueva video reacción para el canal El día de hoy seguimos en el país ese tan bonito, tan lleno de hip hop Tan, 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 lleno de hip hop Estamos en Chile nuevamente, bueno nos quedamos aquí Y, bueno no estoy aquí, sino que seguimos viendo videos de Chile exactamente Y esta vez le toca a un clásico ya aquí en el canal Unas reacciones clásicas a lo mejor, o los mejores rimas de la The Battles Que se llevó a cabo hace unas semanas me parece En la Purge Day Edition 2018, especial de disfraces Esto fue supongo que el día de brujas, 31 de octubre, por ahí más o menos La verdad es que ya tenía el video, o estaba esperándolo con ansias Pero ha habido mucho contenido en el canal, me he desviado Ha habido competencias, BDM, rimas, no, ha habido mucho Y todavía falta la Red Bull, que va a ser dentro de muy, muy poco Y de hecho también tengo planeados un par de videitos por ahí Para el previo A El día de ayer estuvimos, de hecho antes de comenzar de lleno en el video Estuvimos haciendo stream de la BDM Digo, si lo quieres ver son 5 horas y media No creo que lo quieras ver, pero por parte lo puedes ver Te lo invito a que vayas y lo veas Porque hay veces que si hacemos en vivo algunas competencias De la Red Bull no se va a poder, obviamente, por obvias razones Cosa que no entiendo por qué Red Bull te tumba los videos de ese modo Pero bueno, X Es promoción gratuita, pero bueno, X ¿Qué Red Bull que va a necesitar promoción, no? Seguramente El punto es que el día de hoy nos quedamos aquí en Chile Y seguimos viendo rimas chilenas Seguimos ahora con la DEM Y pues nada, estoy muy emocionado Ya saben que esta serie me gusta muchísimo Porque siempre, siempre, siempre Hay unas rimas Hay nuevos MCs que me sorprenden Que yo no conozco Y también los que ya han salido en ediciones pasadas Pues también me siguen sorprendiendo su nivel Chile es una cuna de Freestylers muy, muy buenos Que de hecho, en el stream me preguntaban Que si consideraba una FMS chilena O qué me pareciera O qué pensaba acerca de eso Y la verdad es que Yo lo veo muy bien Porque hay mucho nivel Hay MCs que te van a Hacer una gran batalla, ¿vale? Entonces Yo 100% espero que sí se dé una FMS chilena Y con Y créanme Yo voy a estar ahí como fan Soy fan de la FMS argentina Y ahora seguramente si hay una FMS chilena Ahí voy a estar también Bueno, una vez ya Me largué con el intro Y ahora sí Link en la descripción Y vamos a comenzar con las mejores rimas De Purse Date De la DEMBATTLE Por la caída Llegó la nueva Dueña del Fuego ¡No! Papi Oye, yo vengo con destreza Chupa la caeza Me voy a jepar Alan suggestions Parece que mi victoria No es la única sorpresa Oh!! Hermano, date cuenta cómo le pone mi pana. Yo aquí te lo juro, no vengo a pasarme ni un drama. Tengo las máscaras, eso es lo que me cuenta el pana. Prefiero tener mil máscaras a tener dos caras. A tener dos caras, yo ya te la conozco. Oye, este no tiene dialecto. Es lesbiana, ¿es cierto? Cállate, viejo lesbiano. Cara de perpento, soy tan feo que te mira a la pola y sale corriendo. Ah, bueno, nao. ¿Vos crees que ser homosexual es un insulto, brother? Que te joden. Que te folles. No soy viejo lesbiano. Curioso, joven. De partida tengo hermano, así que ese recurso culiado es terrible, malo. Pendejo culiado, un purgatorio, deja de batallar contra mi nombre que hay sin repertorio. ¿Cómo que no te estoy dando en la media cara? Oye, yo siempre vengo en la instrumental. Yo me muevo caleta, estoy en el sexo de chamito y si queréis la azúcar fran me la vuelvo a jalar. Oh. Vaya fuerza que le imprime, ¿eh? Y me estoy dando cuenta que hay cada vez más niños, por ahí decirlo, jóvenes que le están dando duro. O sea, sí sabía que muchos empezaban jóvenes, pero no pensaba que tanto. Y tan buenos, o sea... ¿Este chavillo cuántos tendrá? ¿Alguien si sabe la edad? Pueden ponerme en los comentarios. Vamos a seguir. Más distinto, hijo de la perra, yo vengo a lo Miguel Pinto. Ya vos, rapear en la yeca ni te he visto. No me has visto, qué raro, porque yo tampoco te funo, pero de seguro me has escuchado alguno. Tu boom hay un 05, tu rima escrita con un 05. Mi rap vale 5 ceros tras un 1. Así de claro, te lo clavo hermano, yo te gano, tu rimando así tranquilo. Te rebano, a diferencia tuya, yo sí clavo freestyle. Tu rimas, yo sé manejar la pista. O sea, quiero creer que el bardo está disfrazado de Tupac, ¿no? Porque sí le queda. Eres Tupac porque a ti te matan tus amigos. Vean esta muerte, están todos de testigos. Si seca la tumba, te llevo conmigo. Si ya venía al McDonald's, ¿qué me espera contigo? Quiero que me hable en pera, yo te la hago en la primera. Yo te la clavo dentro de la cestera. El meo corta en la pera. Estaba preparada al fin y todos lo saben, incluso la Harley Quinn. Y vos te creís Tupac, yo ando fumando Hit California y te mando a California. Así que hermano, ando tranquilo en cajo. Hoy extracto, tu weasta, pasa ajo. Y no me relajo, la idea era venir disfrazado. No con la vestimenta del trabajo. Cállate, no ocupáis la cabeza. Se nota, compa, que en la vida tú no piensas. Te dije cállate y no dijiste ni una palabra. Tú me dijiste cállate y a ti solo el cargo. Debo decirte algo, caso bastardo. ¿Cómo no voy a callarme si al mundo, mi guacho, yo nací gritando? Nací hasta llorando. Y debo recordarte que me muero yo rapeando. Uf. Yo soy el negro, tal vez yo no vengo de aquí. Pero la gente que te quiere, te quiere ver en otro país. En otro país es lo que decís, pedazo de puta. Y porque me quieren ver a mí, eso es lo que te frustra. Tenís menos coherencia en tus rimas que un diabético en la mesa. A punto de jalarse una línea de azúcar. Por eso, brother. Agradece que yo soy un gordo dentro de la pista. Escuchaste el piano, no, me comí al pianista. No entendiste cómo, lo rompo pa' la lista. Y los siguientes en mi plato son estos de artistas. Es como yo rompo, este desplante. Voy a demostrarte que lo mío sí se goza. Tú eres Beethoven, porque sonáis de perro. Lo mío es tan bello, suena como Mozart. Está bien, pero viste como siempre destaca. Cada vez que siempre te digo que no hace falta. Tú dices que te comiste al pianista. Lamentable, el piano sigue vivo. Está la negra y la blanca. Y vengo siempre, cada vez que lo hago fácil. Y viste como Rimo, cada vez que lo hago hábil. Dice que te comiste tú al pianista. Cómo es del pianista, la historia sigue. No pudieron ni los nazis. Mira, hermano, vos serías una tonta. Hermano, yo pego bomba en el copa. A vos te cortas. Lo que decía a mí no me importa. Sala negra, la blanca. Te olvidaste la redonda. Último. Tengo los versos buenos para ya partirte. Mira que tengo todo el verso de un maleante. Yo vengo pa' ganarte. Soy daddy yankee, todo tranqui, ando fino y elegante. No vas a morir por el calma. No es el guasón. Hablaría de tus viejos, pero se murieron. Yo no soy el guasón, te cifre el acertijo. Habla de mi novia, yo no hablo de tu puta en la semana. Aparte de ser fea en el boom band, puta que es delgada. Incluso parece como una niña africana disfrazada de piojo en una peluca venezolana. Oh. 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 Yo soy como Madre y porque obviamente las balas las puedo esquivar como nada. ¡Oh! ¡Oh! Este juego es tan chico que en su juego se cuelga en un bolso y las patas culianes quedan colgando. No me gana ni cagando esta perra que está ahí en racha. Recuerda que usa Inbol, más de alguna vez Guacho perdió una carrera. ¡Oh! ¡Qué hueá más tierna! Recuerda que también se ha lesionado la pierna. Yo para ser el mejor me falta entrenamiento. Tú para ser el mejor necesitas que yo esté muerto. Entonces, eso se ilusiona compañeros después de este evento. Debo contarte, erí el mejor del mundo y yo el mejor del parque. Yo soy Alexis Sánchez, pero puedo ser un pichichi y te miro de frente y estáis teniendo tremenda crisis. Estáis teniendo una crisis, tal cual tu dentista cuando supo que entonces tenía insensibilidad. Hermano, de verdad que yo vengo en el freestyle. Así es como vengo, voy a darte la conquista. Mi diente me lo arregla un dentista. A vos nadie te va a cambiar el punto de vista. Reparto y reparto mis visiones. Es con este hardcore que reparto las cuestiones. Oye, ya te he ganado como diez veces en las competiciones. Y todavía no te cambiáis los pantalones. ¡Oh! 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 ¿Son mejores los vicios? Depende de quién lo quiso Te vayas a dar cuenta cuando tu vida esté corgando de un hilo o quizás al borde del precipicio ¡Oh! Y bueno, esas fueron las mejores rimas de la The Madness de Purge Edition O Purge Day Edition, especial de disfraces Vi que algunos no se disfracaron, pero es una temática bastante distinta, bastante diferente Y que bueno, le da un sabor distinto, un color distinto a las competiciones, ¿no? La verdad es que me parecieron muy muy buenas las rimas Este, les digo, siempre me gustan este tipo de videos porque conozco más freestyle chileno Que es una cuna de talento enorme Por ejemplo, no había visto a ese niño nuevo, no sé cómo se llame En los comentarios si alguien sabe, pues me lo pueden dejar Este, y bueno, obviamente hay personalidades que ya conocía de antes Hay personalidades que aún no conocía En fin, por eso me encantan este tipo de videos Me gusta disfrutarlos, me gusta escucharlos Y me gusta, ahora sí que alegrarme el día con esto, escuchando esto Y claro que sí a una FMS chilena, o sea ¿Quién no lo haría, no? O sea, es una cuna de talento Pero bueno, espero que les haya gustado el video Si es así, por favor, ya saben que pueden dejar su like Suscribirte y activar la campanita También te dejo aquí abajo un kilómetro de espacio Para que explayes tu comentario Tu, este, alguna sugerencia, alguna queja Lo que tú quieras, pues vas a los comentarios y me lo dejas, ¿vale? ¿Te ha habido alguna sugerencia que tengas sobre Sobre alguna canción, sobre alguna batalla que quieras? Pues déjamelo en la parte de los comentarios También te invito a que me sigas en mis redes sociales Que son Twitter e Instagram Te los bajo en la parte de la descripción Y mi canal de Twitch Por si te late el rollo de los videojuegos Ahí estoy de lunes a viernes, o de lunes a sábado Bueno, más bien de lunes a sábado Nada más este sábado no pude porque Este, fue el stream de De la BDM Y pues se me fue el tiempo Pero por lo regular ahí estoy de lunes a sábado, ¿vale? Yo aviso en mis redes sociales Por eso te invito a que también me sigas ahí Y bueno, sin nada más que agregar Yo me despido por el día de hoy Y si no te recuerdas que te veo en el siguiente video con más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!